Hola, mi nombre es Viviana. Tengo mucha más confianza y puedo comunicarme de una manera efectiva con mis compañeros de trabajo. Yo en verdad probé muchos sistemas de aprender inglés y gasté un montón de dinero en programas que no funcionaron. Pero inglés ya era muy diferente. Las lecciones son fáciles de entender y muy divertidas. Pero lo más importante, aprendí inglés de una manera rápida con ayuda de maestros bilingües en los videos. Vas a ver que desde la primera lección no vas a poder dejar de estudiar. Porque aparte de ser muy fácil y es divertido, yo jamás me confundí. Todos sabemos lo importante que es aprender inglés ahora, ya que inglés es el idioma más hablado en todo el mundo. Así que quiero que tenga la certeza de que usted está haciendo una muy inteligente inversión. Me ayudó a mí y sé que también puede ayudarlo usted. Así que en verdad yo te recomiendo altamente inglés ya. I hope that all your dreams come true. Take care. Bye bye.